Dos jóvenes provocaron gran movilización en el municipio de San Pedro y eso llamó mucho la atención porque sin tener permiso decidieron descender a Rappel una práctica que se llama puenting, descendieron por el puente tirantado, uno de ellos quedó atrapado 50 minutos, terminó tras las rejas, esta es la historia completa. Todo un espectáculo y movilización fue lo que armaron dos jóvenes del municipio de San Pedro al colgarse sin autorización de ninguna autoridad del puente tirantado ya que uno de ellos terminó como piñata, atrapado, enredado y colgando de una cuerda. Eran las 6 de la tarde cuando los rescatistas del 911 y los policías del municipio de San Pedro recibieron el reporte de que había un hombre colgando del puente. Al llegar se dieron cuenta de que a un joven de la colonia Colorines y a otro de Valle de San Ángel se les había ocurrido ir a saltar del puente sin el equipo adecuado y sin haber tomado la precaución de avisarle a alguna autoridad por lo que al quedar atrapado uno de ellos movilizaron a los cuerpos de auxilio. El tiempo nada más era cosa de desenredar una cuerda y ya bajar, pero los de protección no nos permitieron bajar, eso fue todo. ¿Tenían ustedes alguna autorización? ¿Habían pedido permiso? No, la verdad no, o sea, nomás vinimos aquí. Sí, 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 no sabíamos, fue ignorancia. El problema fue que a uno de ellos, identificado como Javier Benítez Hernández de 18 años, se le olvidó brincar llevando todo su equipo y se quedó enredado. Al verlo atrapado, los rescatistas de Protección Civil Municipal y del Estado montaron un sistema de cuerdas alterno para bajar hasta donde él estaba y lo liberaron para después bajarlo hasta el lecho del río. Se me volvió a poner un mosquetón y pues no me pude bajar rapeleando. Y ya es todo, sí, sí, está todo bajo control. ¿Es lo que estaban haciendo, es salto de base? Nomás un salto como bungee, pero das toda la vuelta así. ¿Qué era, una cuerda dinámica o es lo que estaban utilizando? ¿No traían ligas? Eh, una cuerda, normal, una cuerda. Los rescatistas aseguraron que el puente atirantado no es un lugar para realizar este tipo de actividades. Ambos jóvenes quedaron a disposición del juez calificador por alterar el orden público y luego de pagar una multa de 1.500 pesos, quedaron en libertad. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.